Sobre la actividad en Torre Ejecutiva, ya nos informa Matías Garro. Mati, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal compañeros? El gusto de saludarlos. Una nueva jornada de acuerdos ministeriales aquí en Torre Ejecutiva. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibió primero al ministro de Turismo, luego al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y hace unos minutos finalizó el encuentro con el ministro de Transporte y Obras Públicas. El ministro Matos, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, se refirió a las expectativas que genera su viaje a China, que se estará desarrollando en el próximo mes de mayo. Según el secretario de Estado, se estará buscando el ingreso de nuevos productos uruguayos a este mercado asiático, mercado de un país que es el principal socio comercial de Uruguay. Recordemos que el ministerio de Ganadería interactúa con seis ministerios en China y hay una amplia gama de acciones. Es nuestro principal socio comercial, hemos exportado muchos miles de millones de dólares desde la última vez que concurrió un emisario oficial, un representante oficial del gobierno uruguayo. Recordemos que todo el episodio del COVID suspendió los viajes a China. Así que hay una agenda extensa dentro de lo que es la expectativa de mejorar los protocolos sanitarios y fitosanitarios vigentes. Todas estas negociaciones y esta misión propició que tengamos una instancia de negociación sanitaria y fitosanitaria que se realizará vía virtual en el mes de abril, previa a nuestra partida, pero son buenas señales en el sentido de mejorar los protocolos y que determinen las condiciones de acceso para nuestras producciones y que podemos ampliarla más allá de otras negociaciones que puedan existir. Por otra parte, el ministro Matos se refirió a la situación vinculada al déficit hídrico y en ese sentido destacó que se estarán otorgando nuevos créditos a algunos sectores productivos que serán a tasa cero. Como se ha dicho de parte del gobierno, las medidas van a estar, son en forma dinámica aplicándose. El gabinete productivo tal vez tenga que volverse a reunir en función de que la situación está lejos de haberse resuelto y aún aquellos que recibieron lluvios van a tener efectos de mediano y largo plazo que debemos contemplar. El sector granjero es uno de ellos, estuvimos conversando con el presidente. Es realmente muy impactante lo que va a ocurrir, lo que ocurrió con el sector. Es de los departamentos que menos lluvió, Canelones, San José, toda la zona sur y Montevideo Rural, donde está concentrada la zona productiva granjera, más allá de la cuenca del norte, en el caso de Salto. Y esto, lógicamente, genera un quebranto productivo que tenemos que diseñar medidas de asistencia y que algunas de ellas vamos a estar anunciando, entre ellas lo que va a ser un apoyo crediticio con tasa cero que a través de la Dirección Nacional de la Granja vamos a estar diseñando con un plazo de pago a cinco años, con dos desgracias y tres de amortización a través del sistema de la República Microfinanzas. Les comento en el final que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, esta mañana estuvo en Zona América para participar de la inauguración de unas nuevas oficinas comerciales de una empresa vinculada al sector de la tecnología. Allí el primer mandatario mantuvo una charla informal con los periodistas presentes. Allí dijo que mantiene las esperanzas de que el proyecto de reforma de la seguridad social se esté votando el próximo jueves. También dijo que le parecía lógico que los partidos socios de la coalición quieran analizar un poco más este proyecto luego de las modificaciones que se le estarán realizando a pedido de Cabildo Abierto. Por otra parte, Lacalle Pou dijo y reconoció que no se trata del mismo proyecto que salió del Poder Ejecutivo, pero según el primer mandatario, mantiene la esencia original. Por el momento es todo desde aquí, desde Torre Ejecutiva. En caso de tener novedades, los estaremos convocando nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!